Como cada semana, aquí estamos para contarte lo más destacado que veremos en Amales para Siempre esta semana, del lunes 3 de julio al viernes 7. Así el lunes veremos cómo ojeros se gana el beneficio de la duda de Marcelino durante la comida familiar, mientras que Andrea recurre a Vicente para que le ayude a escapar de Alberto. Rocío por su parte se muestra tocada al ver cómo Hugo es feliz al saber que tendrá un hijo. Rebeca se acuerda de benigna y le hace las clases de conducir imposibles. Lorenzo, que sigue preparando ese anuncio que va a rodar, empieza a molestarse con Vicente por sus exigencias para rodarlo, mientras que Joselo sale bajo fianza sin que Gloria y Esperanza le ayudaran. Pero el momento más destacado llega cuando Carvallo, ajena al plan de Luján, se expone a un gran peligro. La detective sigue los pasos de Jorge y encuentra al escondite de Luján, así que se enfrenta a él pistola en mano. Sin embargo, en ese momento aparece Sarrias, decidido a vengarse. Se produce un tiroteo en el que Luján intercede y recibe un disparo para salvar la vida de Carvallo. Así, el martes, veremos como Jorge, muy afectado, reconoce al barrio que Luján es su padre. Andrea busca en Vicente y Quintero alguna información para librarse de Alberto, pero al final la conseguirá ella sola. En cuanto a Hugo y Úrsula ponen nombre al bebé que esperan y Rocío intenta que su hermana vuelva a Valladolid. Ciraco y Andrea, por su parte, tienen un momento emotivo. Y Guillermo hace ver a Gloria que luchar contra la constructora no es realista, así que la joven se enfada con él. Las prácticas de Benigna con Sebas resultan ser un desastre y éste la anima para que pida perdón a Rebeca. Por otro lado, comienza el rodaje del anuncio de Blancol, que causa expectación en el barrio, pero Visi desquicia a Lorenzo como coprotagonista. En el capítulo del miércoles, veremos como Andrea vuelve a buscar el consejo de Vicente para ir contra Alberto, a pesar de que sus intentos anteriores no han dado frutos. Benigna vuelve a las prácticas de conducir con resultados catastróficos. Y tras recibir una mala noticia sobre el anuncio, Lorenzo estalla contra Visi. Está visto que este anuncio hará que explote la relación que tenían. Guillermo vuelve a ganarse a Gloria, demostrándole su apoyo, mientras que Rocío se enfrenta a las dolorosas consecuencias de su decisión, mientras Hugo y Úrsula se preparan para la llegada del bebé. Concha y Jorge se despiden de Luján, mientras Carvallo se enfrenta a su dolor frente a la tumba de su padre. Maribel se despide de Ciriaco para ir a visitar a su pequeña en Barcelona. Alberto intenta un acercamiento físico con Andrea, pero en ese momento aparece Eulogio, que frena el acoso. Llegando al jueves, veremos la detención de Alberto tras la denuncia de su padre y cómo Andrea se siente por fin liberada y tiene un emotivo encuentro con Ciriaco, que sin embargo marca distancias. Vicente pierde todo el dinero que había obtenido en la partida de cartas y disimula ante Marcelino. En cuanto al anuncio de Blancol, se emite por sorpresa y relanza la carrera de Lorenzo. Rebeca perdona a Benigna, que decide continuar con su objetivo de sacarse el carnet de conducir, y Cristina Martínez vuelve al despacho de abogados. Guillermo se queda de piedra ante la posibilidad de que Joselo sea la persona que le disparó en el Quince, y Carvallo decide visitar a Luján para darle las gracias por salvarle la vida. Hugo le propone a Úrsula tener una relación de pareja, por el bien del bebé. Y el viernes, cerrando semana, Vicente desactiva las sospechas de Marcelino, pero acorralado por sus deudas obliga a Andrea que le ceda al supermercado a cambio de no revelar su confesión. A Lorenzo le surge un problema en el rodaje. Todas sus escenas son con Rodolfo Ballester. Rocío por su parte reprocha a Hugo proponer a Úrsula el intentar ser una familia tradicional, mientras que Guillermo, tocado por creer haber descubierto quién fue quien lo disparó, también le confiesa a Cristina que mantiene una relación con Gloria. Por último, Luján parece que se recupera, y Jorge le da las gracias a Carvallo por la visita que le hizo a su padre. Esto es lo más destacado de esta semana en Amar es para siempre. Recuerda suscribirte, tienes todos los avances de semanas anteriores en el canal, y te leemos en comentarios. Un saludo, buena semana y buen fin de semana.